Gracias por acompañarnos. ¿Qué valoración podrá hacerse de referencia a la firma para posibilizar a través de su encuentro de la red de la federación? Bueno, 797.261 firmas. Es un tsunami democrático de firmas. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la ciudadanía, naturalmente a quienes nos acompañaron con su firma, pero también a quienes nos firmó por el respeto y el diálogo que se abrió con ellos. A toda la vastísima militancia que hizo posible. Y bueno, acá hay una señal muy fuerte. Hay referéndum, el pueblo ha decidido en un sentido artiguista, mi autoridad emana de vosotros y ella es esa ante vuestra presencia soberana, que esto lo va a decidir el pueblo. Yo la verdad estoy muy contento, es un día de alegría. Da mucho para pensar y para hacer balance. Entonces, este es, digamos, un terremoto político, porque si uno mira la situación, digamos, de una campaña de recolección de firmas, nada más y nada menos que para llegar por arriba del 25% del padrón electoral. En medio de una pandemia, con desempleo, con desconexión de la gente de sus lugares de trabajo, por el teletrabajo y otros fenómenos, haber conquistado esto con una enorme amplitud de miras, construyendo con firmeza estratégica, pero con una enorme amplitud, realmente es una cuestión enorme, digamos. Entonces, vamos a, naturalmente, a participar activamente en la validación de las firmas, que son tantas, que creo que está claro, va a haber referéndum. Y bueno, y seguiremos con el mismo método, desde el pie, en cada barrio, en cada lugar, en cada centro de trabajo, dialogando con la población, para que cuando la Corte Electoral ponga la fecha, el pueblo finalmente decida derogar estos 135 artículos de una ley mala, regresiva, que no le hace bien el problema. ¿Es un cierre y también un comienzo? ¿Cómo, perdón? ¿Es un cierre y también un comienzo? ¿Es un cierre y más tarde y comienzo de otra? Hoy hay una inflexión política, ya. El Uruguay no es lo mismo antes y después de esta situación. Obviamente, no es lo mismo una campaña para recolectar la firma, que una campaña que es, básicamente, una campaña ciudadana para que el pueblo directamente decida la derogación de estos artículos. Eso va a ser, naturalmente, trabajado, discutido en la Comisión Nacional por referéndum. Es una campaña distinta, es otro momento, otra etapa, pero seguiremos adelante con el diálogo con el pueblo. ¿Ahora le interesa que se debata un artículo en particular de los 135 que quieren dialogarse en la ley de urgente conciliación? No, todos. Pero yo creo que esto es una... Debería llamar a todo el mundo una reflexión importante. La democracia, sus instituciones, tienen que ver con la democracia representativa, y nosotros decimos sí. La democracia representativa hay que cuidarla y defenderla. Pero en Uruguay hay una costumbre más profunda, que es la democracia participativa. Acá el pueblo dio una señal clarísima. Una ley votada a ritmo de vértigo, que no trae una cuestión urgente, como la mandata a la Constitución, sino que versa, sobre todo, un proyecto de país. Bueno, cuando pasa eso, el pueblo se para y dice, no, yo quiero decidir, y tiene ese derecho. Y a todo lo que, de una u otra manera, cuestionan la acción, la legitimidad de las distintas organizaciones sociales y políticas, y en particular el PICNT, bueno, aquí hay un enorme respaldo, un planteo que tuvo su origen en el movimiento sindical. Por eso nuestro enorme agradecimiento al pueblo. La cantidad de firmas es infinitamente más grande que el movimiento sindical. Gracias.